Y va raspando al colín, 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 colín Y va raspando al colín, 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 colín En mi barrio los pibitos pilotean lo que sea Tienen dos tornados y un lander que la forrea En mi barrio dicen que todos somos atrevidos Venimos a ganar bien, veniste, clavamos un invertido En mi barrio los guachones andan a food Te pelan la moto, viene esto Los pibitos ganan y hacen cagadas Sí, muchas motos, mucho en las picadas